El ritmo empezamos, eh Ajá, malcito suena mi balda Fuerte el aplauso para recibirlos a la banda de Shabu Aquí en la Feria Artesanal Los aplausos, todos los aplausos, banda de Shabu con ustedes, vamos Los aplausos para ellos Muy buenas noches a todos Vamos a ver si me acompañan con las palmitas Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba Vamos Aquí comienza el show Esto es banda de Shabu Tocando para todos ustedes en vivo Y como suena, va Eso Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas a esta edad Dime que no para morir de una vez como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podremos hacer el amor un adiós por eso digo Sí, 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 sí Palabras del alma se despiertan para mí Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podremos hacer el amor un adiós Por eso digo ¡Eso! ¡Seguimos enganchando, seguimos a pura cumbia! ¡Para mi tía Valle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para mi tía Valle! ¡Para mi tía Valle! ¡Eso! Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar ¡Eso! Y las palmas, las palmas, las palmas No podré olvidar No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí No, no, no puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí No, no, no puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No, no, no ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vaya! Para Estelita Páez Fuego 15 Y todos sus enviados Para vos Estelita ¡Eso! Y seguimos enganchando Seguimos, seguimos, seguimos Y las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Rigo! ¡Buen! 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 Y como dicen Y como lo cantan todos Sabes Desde el niño yo Desde el niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres Desde el niño al sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado A mi lado Amor Amor Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Y se aman Tú y yo Y vamos amando Por siempre ¡Eso! Arriba, 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 arriba Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas A bailar todo ¡Buen! 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 ¡Rigo! Sigue, 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 sigue Y seguimos enganchando Seguimos a pura cumbia ¡Opa! ¡Rigo! ¡Buen! 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 ¡Shao! ¡Eso! Al recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque tu amor es malo, es tan ingrato Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una noche esa secha se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué ¡Oh, pa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso! ¡Fabroso! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Muchísimas gracias! Es un placer nuevamente compartir con todos ustedes ¡Eso! Vamos a continuar Bien románticos A ver si lo conocen este tema Y me ayuda a cantar Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Y aún sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación Se manda otra con el tiempo No puede seguir Me daña sin saber mi vida Y aunque marches de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Querida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estés a mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo mi vida Querida Y así yo vivo soñando Soñando Porque tú estés a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Eso ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Oh! Esta situación Que tú estés a mi lado Que tú estés a mi lado Por siempre conmigo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando 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 Que tú estés a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Eso ¡Eso! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y cómo dices? Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que me decía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Y una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto No podré más luchar Contra todo tu encanto Yo acepté conmigo Hasta la última gota Que llanto que ahorita Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no Pude lograr De mi alma olvidar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no Te brinde a ti Que llorará por ti Como yo Algún día Sigue 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 Oh Pal, pal, pal Palmas arriba Las palmas Mueve Para mi viejita hermosa También Siempre presente ¡Eso! ¡Rigo! ¡Eso! ¡Lleva y que suelta esa viola! ¡Rigo! Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Siendo sin luz la ciudad Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Siendo brillando Está Pero si ya sabes De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Que enloquecerá Vamos a cantar ¡Eso! Iluminará 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 La nueva Iluminará Iluminará Como iluminará Como iluminará La nueva Iluminará ¡Eso! ¡Cumia, cumia, 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 cum! ¡Weh, weh, weh! ¡Rigo! Tú me dices que ya Ha llegado el final Y has dejado de amarte Que no puedes quedarte Ni un minuto más Y me duele saber Y me duele saber Que te voy a perder Es que yo si te amo No me ha olvidado Nada puedo hacer No te supe hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me relata en el corazón Fuiste todo para mí Y ahora que me duele Y ahora que te has Me duele la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas ¡Oh! ¡Ja! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Rigo! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? De lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste enviado Si estando junto a mí Me parece realidad Fuiste como una estrella Que nunca podré alcanzar Te alejabas más y más En la inmensidad Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que no puedo creer Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Un placer enorme! ¡Para el doctor! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Los aplausos! ¡Todos, todos, 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 todos ¡Los aplausos! ¡Se va banda de Yavu! ¡Se va! A ver, no, no, no se escucha nada No se escucha nada ¡Se va la banda! ¡Se va el doctor Adrián Sotelo Y la banda de Yavu! Póngale onda Porque si no se va a la iglesia ¡Se va a Yavu! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Vamos maestro! ¡Doctor Adrián Sotelo! ¿Otro tema puede ser? ¡Ya, como te guste! Por los pleitos que vamos a tener después ¡Vamos deseando! ¡Eso! ¡Para la gente de Córdoba! ¡Que nos está visitando! Ven con mi clase amante Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa tan primorosa por estar siempre aquí No entras esas cosas, no déjame quererte, darte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Me darte un beso, contigo mi tiempo, guardar tus logretos, cuidar tus momentos Abrazarte, guardarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Rico, rico, rico! Disfruto mirarte, cada movimiento vicio que yo tengo No te faltas cosas, mi vida te entrego para congacerte No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, de contigo mi tiempo Darte los secretos, cuidarte tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Muchas gracias Muchísimas gracias por todo Un placer enorme compartir nuevamente con todos ustedes Y hasta pronto Y así se despide el Echabú ¡Chau! Los aplausos todos, todos, todos Todos, todos, todos los aplausos